Increíble, güey, como uno a cierta edad, te repito, te crees, güey, el rey del mundo, te crees el que todas las puedes, te crees el que a ti no te va a pasar nada, y, güey, va a dar vuelta el p***o balón y vas a tener 30, 35, 40 añitos y vas a decir, como decía el comercial aquel famoso, güey, qué razón tenía mi viejo, güey. Mientras más vas creciendo, más vas entendiendo a tus papás y todas las frases domingueras que se vienten, güey, como la de, como te ves te vi y como me ves te verás, güey, y es cierto, güey, ya vas más grande y dices, oye, qué p***o estaba yo, tome y tome shots de tequila de gimador, güey, en un p***o antro, ¿por qué, güey? O sea, qué necesidad de estar, disfruta, aprende, si tu papá te dice, vas a decir, no, está loco ese señor, pero cuando estás más grande y dices, el señorón tenía razón. La misma edad, güey, te va dando perspectivas distintas, güey, y entiendes un chingo de cosas que no entendías de tu papá, güey. Totalmente de acuerdo, güey. Sí, güey, o sea, primero súper pegado con tu jefe, primero con tu jefa quizá, ¿no? Ajá. Y luego ya hablando del papá, entonces, estás bien pegado con tu jefe, güey, apegadísimo, ¿no? Digamos de los 4, 5, 6, 7, 10 años, tu jefe es tu héroe, güey. Ajá. O sea, es el superhéroe, es el que todo puede, el que si se descompone algo en la casa, lo compone, güey, que es el que prende el carbón, es el que caza la carne, es el bueno pa' todo, güey. Ajá. ¿Sí? Entonces, después entras en la pubertad y adolescencia, güey, que es esa etapa tan complicada en la cual, pues, te empiezas a preguntar, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Y es una p***a tan grande, güey, pero es tan natural que todos lo tenemos que vivir, güey. O sea, como lo vivimos en primera persona y lo vas a vivir como papá, güey. Viene esa etapa de reto, güey, y luego vuelve a dar vuelta, compadre. Sí. Muchas veces, el darle la cuenta a los papás, no era, o sea, ni siquiera pensábamos en qué nos estaban diciendo, nada más era un, no, para que veas que yo también valgo. Es correcto. No, para que veas que no me vas a mandar, no, porque yo ya tengo 20 años y, pues, ya soy adulto y yo también ya sé hacer las cosas y es cuando más p***o estás, 16, 17, 18 años, que crees que tú puedes todo, güey. Hay morrillos que dicen, yo quiero cumplir 18 para tener independencia, independencia de la de México, güey, de la de nosotros, güey. No, güey, compadre. Yo vivo solo, güey, y hay veces que digo, no, p***o, ustedes siguen viviendo con mis papás, güey. Sí, no, claro. Hay un ch***o de cosas que te vas dando cuenta muy grande. Ahorita venía a mi mente que estaba buscando, güey, un post en Facebook, ya ves que hay un cuento de cosas, güey, memes también. Y había uno que estaba de esos tristes, güey, que decía, no sé, güey, a los 5 años, mi papá es mi héroe. Sí, sí, sí. Y luego a los 12 años, no, mi papá puede hacer todo, güey. Sí, sí, sí. Esto es una pistola, güey, que es eso ahorita. Pero a los 15, que no, este como que se está volviendo loco, güey. Y a los 20, mi papá no sabe nada. Y a los 25, dices, no, ¿para qué le pregunto, güey? Yo ya traigo, yo nada. Sí, sí, sí. Y llegas a los 30 y dices, ay, güey, ¿qué era mi papá? Le voy a preguntar que me dé un consejo. ¿Y a 35? No, ay, papá, échame la mano, ¿no? Y después, cuando ya es 40, 50, o... No, y cuando ya no está... Cuando llegas a decir, eh, güey, que hubiera hecho mi pago, güey, güey. Ahí es cuando vas a decir, p***e, güey, 10 años, 15 años, este... Confrontándolo, güey, desperdiciándolo. Y ahí es cuando vas a nuestra edad, ya empiezas a pensar... Sí, güey, o sea, en nuestro... Pónganse, pónganse.